William Griffith Wilson Tal era el nombre del enigmático Bill W. Nació el 26 de noviembre de 1895 en East Orson, ignota localidad de Vermont. Tuvo una única hermana, Dorothy, nacida tres años después. Emily Griffith, su madre, era una maestra de escuela descendiente de jueces y abogados locales. Y su padre, Gilman Burroughs Wilson, un marmolero que narraba entretenidas historias de Cantina. Durante su infancia y adolescencia, Bill fue un muchacho tímido, alto y algo torpe, más bien reservado. Toleró con estoicismo el divorcio de sus padres ocurrido en 1906. A partir de la secundaria, Bill se propuso ser el número uno en todo. Logró ser el primer violín de la escuela. Se convirtió en estrella local de béisbol. Y en 1909, se fue a estudiar High School al prestigiado seminario Bar & Barton en Manchester, Vermont. En las instalaciones de la institución solían vacacionar personajes célebres, como la viuda de Abraham Lincoln y su hijo, quien llegó a ser su amigo. Y ahí, éste conocería a Evi T., influencia definitiva en su vida. A los 18 años, Bill se hizo novio de Berta Bradford, presidenta de la Asociación Cristiana de Jóvenes, e hija de un ministro religioso. Todo marchó sobre rieles hasta que ella falleció repentinamente, lo cual hundió a Bill en la desesperanza. Tras su brillante trayectoria académica y deportiva, terminó por no graduarse. La suerte le volvió a sonreír cuando conoció a Lois Van Ham, una sosegada jovencita cuatro años mayor que él. Aunque tardíamente, cumplió con sus asignaturas y pendientes, y se inscribió en la Universidad Norwich, Vermont, institución de rígida disciplina militar. En 1918, Bill W. probó el alcohol, y notó que le servía para aliviar su permanente angustia e inexplicable ansiedad. El mundo se encontraba en guerra y Bill se alistaba para ir al frente cuando bebió su primer Bermud seco, ginebra y jugo de naranja. Tomé uno, y luego otro, y luego el milagro. Escribiría. La barrera que parecía existir entre hombres y mujeres, desapareció de inmediato. Esa noche me embriagué por completo. A partir de entonces, Bill Wilson se convirtió en un borracho. Se casó con Lois en enero y partió a la guerra. A su regreso, el matrimonio Wilson empezó a llevar una vida itinerante, hasta que llegó a Nueva York. Bill bebía cada vez más, y aunque prometía no volver a hacerlo, invariablemente acababa empinando el codo. Aún así trabajó en Wall Street, como consultor de firmas que emitían bonos para la bolsa. Los estudios de factibilidad tan comunes hoy en día, no existían en ese tiempo, y Bill se había dado a la tarea de investigar compañías importantes como General Electric y Giant Portland Cement, entre otras. Al concluir los años 20, los Wilson disfrutaban de una vida holgada, en la que Bill hacía negocios con un amplio margen de ganancias. Era un hombre rico. A comienzos de 1929, entre la bonanza económica y el consumo de alcohol, Bill y su amigo Evité compartieron toda clase de correrías. Mientras hubo dinero en el bolsillo, el hombre siguió bebiendo en los mejores clubs del este estadounidense. Pero a raíz de la debacle económica de ese año, sus negocios vinieron a menos y su afición al alcohol aumentó. La bebida le había apartado a sus mejores clientes y comenzaba a sufrir agudos malestares físicos. Su esposa Lois tomó a su cargo la manutención del matrimonio, empleándose en una tienda departamental. Tras protagonizar escandalosos pleitos de borracho y ser despedido de varios empleos de mala muerte, Bill se internó en un hospital. Se sentía endemoniado por la obsesión de beber, como se refiere en su biografía titulada Transmítelo. Derrotado, pobre y mantenido por su mujer, un buen día se le apareció su compañero de borracheras, Evité. Cresco y radiante, lo cual sorprendió a Bill, quien lo recordaba tan borracho y extraviado que estaba a punto de ser internado en un manicomio. Bill le ofreció una copa que Evie rechazó porque, según dijo, ya no bebía y tenía religión. Bill rió a carcajadas, lo echó amablemente y siguió su carrera de bebedor. Finalmente, tras varias entradas y salidas en los hospitales, un día dejó de beber. Según él, en plena borrachera, Dios le había quitado la obsesión por la bebida, lo cual aseguró y luminó su conciencia de tal forma que se sintió destinado a compartir su experiencia con otros alcohólicos que quisieran parar de beber. Bill W. no esperó mucho tiempo antes de compartir su experiencia con un amigo, el otro cofundador de Alcohólicos Anónimos, el Dr. Robert Hardwick Smith, el Dr. Bob, de Ackron, Ohio. Una vez que el Dr. dejó de beber, los dos hombres sentían que sabían que los alcohólicos podrían ayudarse mutuamente a recuperarse. Durante un periodo de varios años, Bill W. se veía casi inundado de propuestas para darle reconocimiento público por ser uno de los cofundadores de Alcohólicos Anónimos. Bill rechazó varios premios universitarios. Se negó a tener su nombre e historia personal publicados en el Quién es quién en América. Dijo que no a la revista Time, la cual hubiera puesto su foto en la portada de un número y rehusó el premio Lasker, el que fue otorgado en cambio a la comunidad de alcohólicos anónimos. En 1954, la Universidad de Yale le ofreció un título de doctor honoris causa y se negó a aceptarlo. Las razones por haber hecho esto, que todavía tienen resonancia para el nuevo milenio, las publicó en una carta fechada el 2 de febrero de 1954, dirigida al entonces secretario de Yale, Rubén A. Holden. Bill murió el 24 de enero de 1971, a las once y media de la noche. La escuela funeraria fue publicada el día 26 en el periódico The New York Times y esta fue la primera vez que el nombre de Bill W. apareció en la prensa.